Buenas noches, soy el Cabo Primero Gil 1, soy estudiante de la Universidad Tecnológica, junto a la Licenciatura en Higiene y Seguridad de Casa Central. Bueno, en esta ocasión les dieron el premio al acto de arrojo. Gil, en un acto de arrojo, tomó la decisión de ingresar a un departamento de llamas sin contar con las mínimas medidas de seguridad, logrando rescatar al niño del liceo Eduardo Guerra, de 8 años, quien sufrió graves quemaduras. Me he entregado la medalla de oro por salvar la vida a un niño que se encontraba dentro de un departamento de llamas. Y bueno, en estos momentos me siento contento de saber que la facultad se preocupa con alumnos y estudiantes de la Casa Central. Muchas gracias.